¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Gracias! ¡Gordo! ¡Sordo! ¡Me das! ¡Gracias! 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 ¡ constitutional! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien!! ¡Gracias! 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 ¡ этим es divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vencha, Piquita! ¡Gracias! 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 ¡Bien, al vino! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí, trámalo! ¡Colupiate también! ¡Colupiate también! ¡Gracias! ¡Colupiate! ¡Vamos lastar reposición! ¡Por la institutionalización! ¡Colupiate también! Gracias. ¡Bien! 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 ¡Dale Feli! ¡Dale Feli! Dale, Roy, creo que va a ser de la paja, hermano. No, ahora te lo estoy haciendo en serio. Sí, ahora te lo estoy haciendo en serio. ¿El desgarro más lejos que el mío? No, señor. ¿El desgarro de esto? ¿De qué parte el cuerpo? ¿Han hecho tres aguas? Dale, Roy, gracias. Gracias, gracias. Mariano, Mariano. ¿Qué hizo? ¿Buen decimos cosas? ¡El agua, bien, muchachos! ¡El agua, bien! ¿Dime hizo? ¿Es cierto lo que le decía? ¡Gracias! ¡Un poco! ¡Aquí se puso! ¡Bien! ¡Dale Paco! ¡Dale! ¡Un poco! ¡Parece el campo! ¡Bien! 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 ¡Fuera, ahora! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¡Dale! ¡Una boca! ¡Bario! ¡Nada! ¡Ah!!! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Citamos! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Mami lord! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pablo! 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 ¡Pablo ¡Vamos, Nico! ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! ¡Vamos, Giovanni! ¡Ya no hay pertenencia! ¡Vamos! ¡No hay pertenencia! ¡Vamos! ¡Vamos, Giovanni! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene el aire! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte Andy! ¡Fuerte Andy! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Abriste, Franco! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡Dale, bracca! ¡Gracias, bracca! ¡Gracias! ¡Bá 20,autres! ¡Gracias! 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 ¡Abrirme a casa! ¡Abrir! De los segundos 3. ¡Abrir! ¡Está en canto arriba! ¡Bajar! ¡Está en canto,onando! ¡Bajar! 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 ¡Lo viste! ¡Bajar! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tampoco así! ¡No! ¡Tanto no! ¡Hay un límite para todo! ¡Abajo! ¡Ven! 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 Gracias. 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 Vamos a esta salida, ya esta salida, dale, dale Bien palmos, bien Bien palmitos Bien palmos, bien palmos, bien palmos Bien palmos, bien palmos Bien palmos, bien palmos Bien palmos Bien palmos Bien palmos Bien palmos Bien palmos ¡Ale, Urién! ¡Ale, Urién! ¡Ale, Urién! ¡Ale, Urién! ¡Vamos! ¿En serio tiene calor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vastor! ¡Vamos, Vastor! ¡Vamos, Vastor! ¡Fuera! ¿Bueno? ¡Fuera! 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 Fiu. ¡Fuera! Fiu. ¡Fiu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abremos uno, habremos uno darle! ¡Gracias! la piña que pegaron no la ves es la que querés pelado 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Tobi! ¡Vamos Felipe! ¡Vamos Leco! ¡Vamos Tobi! ¡Vamos Leco! ¡Vamos! ¡Vamos Leco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, blanco, dale! ¡Vamos, Franco, dale! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Ale, viole, ale! ¡Ale, viole! ¡Ale, chula! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Viole! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Ale, viole! ¡Fuego! 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 ¡Dale, Castor, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Maria, dale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.